¡Suscríbete al canal! cosas digamos que salimos de sweeter, debes deries dices que van a utilizar la comida y a suerte y a suerte las cosas de suerte. Esto es una norma de la entrada de la ciudad de Madrid. Y si tal vez mismo en la ciudad de Madrid, y hay la opción de la ciudad de Madrid. Esto es lo que vamos a tener, con los representantes de la ciudad, que nos va a ser como la ciudad de Madrid, y cuando tenemos contenido en la ciudad de Madrid. Y en la ciudad de Madrid. Sí, sí, sí. Yo estoy contigo, pero no estoy contigo, pero no estoy contigo.